Vamos a esta hora con el doctor Santiago Ardila Quintero, personero municipal del Pital, para que nos hable brevemente sobre un concurso que se va a realizar acá en el municipio del Pital. Personero, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, don Antonio, usted y a toda la amable audiencia de este importante medio de comunicación. Sí, queremos informarles a toda la comunidad del Pital que pueden participar del gran concurso de familias navideñas. Están abiertas las inscripciones hasta mañana, 16 de diciembre, para que participen. Es muy fácil participar, solamente tienen que inscribirse, acercarse a la personería municipal y realizar un video en donde muestren cómo vive la Navidad en familia, donde muestren ese arbolito de Navidad, ese pesebre, cómo decoran su hogar. Nos pueden inscribir al 310-874-5538 o acercarse a las instalaciones de la personería municipal. Queremos vivir una Navidad en paz, en familia y con mucho amor. Qué importante esta iniciativa, personero. ¿Recuerda usted de pronto de su niñez, cantaba los villanciscos? ¿Cómo la vivían ustedes en familia en la Navidad? Sí, tradicionalmente teníamos la tradición de siempre hacer el pesebre, de elaborar el arbolito de Navidad. Y como siempre, la cena de Navidad del 24, el pavo que siempre no podía faltar, la Nochebuena, esos villancicos que cantábamos en las novenas, todas las novenas que hacíamos en las cuadras, nos hacíamos cinco o seis novenas en una misma noche y nos íbamos por todas las casas a rezar la novena. Esas tradiciones es lo que queremos volver a fomentar y que vivamos esta Navidad en familia y con mucho amor. Qué importante esa parte, personero, porque hoy día con las nuevas tecnologías, pues la gente difícilmente se logra reunir todos en un solo momento y hablar sin que tengan el celular en la mano. Eso es lo que quieren ustedes, yo creo, ahora revivir con este concurso de la familia navideña. Sí, así es, recuperar las tradiciones que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, de cómo se unía la familia en un solo grupo que era la Navidad. Entonces, recuperemos esas tradiciones, dejar a un lado un poco esos medios de los celulares, de toda esta tecnología que muchas veces lo que ha hecho es alejar a las familias. Bueno, alguien nos está viendo a través del canal Supernova Producciones, nos escuchan por la emisora. ¿Qué deben hacer los que quieran participar? Es muy sencillo, simplemente acérquense a la oficina de la personería municipal, les damos el formulario para que se inscriban y si no pueden ir hasta la personería, nos escriban al WhatsApp 310-874-5538 y nosotros le enviamos el formulario por WhatsApp. Una vez se inscriban, tienen que enviar un video mostrando cómo vive la Navidad en su casa, en su hogar, mostrándonos cómo decoraron su casa, cómo decoraron su arbolito de Navidad, su pesebre, y básicamente después de eso ya pueden participar del concurso. Bueno, como sabemos que el objetivo es fortalecer esos lazos familiares, pero pues como también hay una premiación, recordémosle entonces cuál va a ser esa premiación. Sí, muy importante, queremos decirles que este año tenemos excelentes premios para el tercer puesto, 200 mil pesos en efectivo, segundo puesto, 300 mil pesos en efectivo, y para el primer puesto, 500 mil pesos en efectivo, más una encheta navideña. De igual forma, pueden haber premios sorpresa que estamos buscando con algunos patrocinadores para los niños que también se vinculen a este concurso. ¿Cuándo se van a conocer los ganadores, personal? El 23 de diciembre se van a conocer los ganadores, ese día vamos a hacer un desfile o una caravana por las principales calles del municipio del Pital, y las familias que se inscriban pues también tienen que salir a este gran parada navideña. ¿Tiene un costo la inscripción? Ningún costo, es totalmente gratuito, esto lo hacemos de corazón con un grupo de epitaleños que siempre han estado interesados en trabajar en esta época tan linda que es la Navidad. Personero, pues felicitaciones por esta importantísima iniciativa y desearle el mayor de los éxitos. Muchas gracias a usted, don Antonio, y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo.